¡Esto vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡México sin PRI! Se ve, se nota su cara de ratota. Se ve, se nota, su cara de ratota Atrás del copetón está el pinche pelón Atrás del copetón está el pinche pelón Asesino, asesino, asesino Un saludo para Peña ¡Chinga, tu madre! Un saludo para Peña ¡Chinga, tu madre! Un saludo para Peña ¡Chinga, tu madre!